¡Sana la cumbia! ¡A ver qué sabor de mi ritmo de Colombia! Desde el peñosito de Barrio ¡El más sabroso! ¡Sana el poderoso Barrio! ¡Sanboyú! ¡Eres grande por tu música! ¡El más sabroso! ¡Venga la cumbia! A los negros de la esquina Yo les traigo este cumbión Pa' que bailen y que gocen Al compás de mi acordeón ¡Venga la acordeón! ¡Como dice! ¡Aquí las darás! ¡Siempre con el Miguel! ¡Aquí las darás! Cuando caminas se te ve Y es la pura realidad Cuando caminas se te ve Y es la pura realidad Esta noche el gato Venga para el gato Y ahora lo quiere Y todos los araganes De la cargana De los barrios Maricarrello, Alexis Rolal, El Guarumo Para Christopher Martínez Hoy ¡Vamos a bailar! ¡Venga el sabor! ¡Ay! ¡Cumbia! 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 ¿Qué culpa tiene la rosa de llamarse rosa? ¿Qué culpa tiene la tía de la veinte? Y los chamacos trece Desde la banda más famosa para Krikas y la banda que está presente esta noche Miguel Martínez es otro coño ¡Gracias! Y es la pura realidad ¿Cómo dices? ¿Ya la marcaste? ¡Gracias! Paradicos al sexo a ti es amor Eva Van el Mogli es amor Dani El famoso Chava Su amor Sandy La banda Mil Amores Su pequeño Salvador De hermosa China Su amor es chino Van el Bosco y sus diez mil amores ¡A los negros de la esquina! ¡Sabe la verdad! ¡Acordeón! ¡Mari Martínez! ¡Saí Castelar! ¡Guillermo León! ¡Aquí en el cielo! ¡Ese padrinito! ¡La hermosa Mari! ¡Dos muñecos de la quinta! ¡Parechino, los arrequines! ¡Inalcanzables, caballeros de la salta! ¡Tacataca, Mari Kamala! ¡Tígale! ¡Hace el cielo! ¡Esa muñeca! ¡Vaya! ¡Va el muñeco! ¡Va la hermosa Dani Nú! ¡Asa zapachito, frascala! ¡Sabor en renas! ¡Trapiezos! ¡Sex y gratas! ¡Sabor sabroso! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Es desde lejos se te ve! ¡Y es de color rosado! La estación más de la bella Francia, para el sorbiso, su sorbisita, la pequeña Xochiquetzani. La estación más poderosa, Giovanna de San Miguel, para el niño, su gran amor a Jenny, para el botas y el bebo, para el suami Jimmy, para el beso, para el ex de Junior, a Alexis, perro del mal de Pozla, el sabor de Colombia, que lindos colores. Donde nace la cumbia, el más sabroso. Venga, perreluja, si lo chuta, lo te conta. Vámonos, escúchalo. ¡Ajá! Para Segatos, Benny y Malte, para el chico en bien, toques pulgoso, venos, en cara de popa, todo Segatos. Es la pura realidad, cuando caminas se te ve, es la pura realidad, es el moño al revés, y ahora lo quieres mirar. ¡Ajá! ¡San Josecitos del Rico! ¡Hetoluca! ¡Ros de Espiranga! ¡Balamante y suger de Matamoros! ¡Madico Madre, Curri! ¡Todos los caifanes de la revolución! ¡Atríz compuerta! ¡El más sabroso! ¡Bemés amor, Paola! ¡Primos de Callejón! ¡Acorrión! ¡Acorrión! Al ritmo de los barrios El Chichita Y la banda en la catorce Para Mari Martínez Y el patrón Para Zahí Castelán El Legante es el Parral Miguelito Feguelón La banda que te apoya de corazón Internacionales son amigos El Canelo y el Botado Para Cuchi y Ejerti Para Pelón y el Piqui Chopetes Fuerca Chope, mi compadre Pelón Zamora, señora Judit El más sabroso Venga para el Gacito Todos los y gobernantes Mami de Mami Erick Ejani Mami Para Estefani O David La Chuleta Para Cerecita Desde Ciudad Cerdán Esta noche Mabel Malverde Desde Veracruz Para Hueso María Para Huesos 11 y 74 Huesos 58 Huesos 36 Huesos 1, el 2 y el 3 Huesos 23 Para Huesos Sabrosas Lejos se te ve Van a Hermosa Verito Zoborra Yoki Ingobernables Ojito Bonitos Zacatejo Tlaxcala Ya llegó la banda de seguidores Arageles de la Nueva San Salvador Para El Chiquión Javier Bambán Edgar Boquillona Para El Prado El Chapa Serrana El Más Sabroso Suscríbete al Ritmo de los Barrios Liked aỡelos Arageles de la Tlaxcala Arageles de la Tlaxcala Arageles de la Tlaxcala